Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola, cabecitas de Kim Chi, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos de Uncharted, Corea Y el día de hoy les vamos a hablar de lo que va a ser nuestro propósito de año nuevo Que ahora sí queremos, por fin, aprender coreano La verdad es que ya llevamos aquí dos años y como ustedes saben nunca hemos tenido oportunidad de realmente estudiar Pero ahora encontramos una forma muy fácil y dijimos, pues mejor vamos a ponernos de propósito a aprender coreano Es una aplicación gratuita y lo pueden descargar como para Android y para iPhone también Lo padre de esta es que no se asusten, no es como otras aplicaciones que tiene video Solamente es normal, es como para chatear y es como un intercambio de idiomas, ¿no? Sí, esta aplicación se llama HelloTalk Básicamente lo que ustedes hacen es elegir el idioma que ustedes hablan Y el idioma que quieran aprender Y lo que va a hacer es la aplicación y los va a conectar con gente que hable el idioma que ustedes quieren aprender Entonces lo van a aprender directamente de otra gente que hable ese idioma como idioma nativo Por ejemplo, si ustedes como nosotros quieren aprender coreano van a poner Hablo español nativo, quiero aprender coreano Entonces la aplicación automáticamente los va a conectar con muchos coreanos Que quieran aprender español, ¿no? Que no solo que hablen coreano, sino que también estén interesados en aprender español Y entonces ya ahí se puede dar como el intercambio padre Por ejemplo, usamos la aplicación y ya empiezas a hablar mucho más con una persona Y pueden hacer un intercambio ya en persona Que igual mucha gente, muchos coreanos, estoy segura de que si quieren ustedes aprender el idioma Hay muchos que la están usando desde México Y también pueden hacer como un intercambio ya en persona O juntarse con un grupo de personas Para que puedan entre todos como aprender el idioma Y también ustedes puedan enseñar el idioma Lo que está padre de esta app es que sí es muy enfocada a aprender, ¿no? Porque aparte tiene como funciones muy específicas Donde por ejemplo, te permite traducir como en el momento, ¿no? Si alguien te escribe algo en coreano, no sé, ponle que no sabes nada de coreano Y te escriben a ningún pasillo en Jambul Tú lo puedes traducir ahí de inmediato y ahí dices, ah, hola Dices, ah, qué padre, ya le contestaste como hola O sea, a lo mejor él tampoco entiende ese hola Pero también lo puede traducir en... A coreano Ajá, coreano Ahí mismo En realidad la aplicación es muy, muy fácil de usar Es como al punto Pones tus idiomas y te empiezas a conectar con otras personas Tú puedes buscarlos y también ya si encuentras gente con la que quieres hablar Digamos, todo el tiempo, pues los puedes agregar como tu compañero de idiomas Además está padre que termina siendo como además de un intercambio Digamos, es un intercambio cultural, ¿no? Porque a veces te dicen, ah, ¿de dónde eres? Pues, qué, qué haces, cuéntame de tu país Y ya Ustedes pensaron, pues, cuéntame de Corea y demás cosas Y además protege su privacidad Porque, por ejemplo, si ustedes ven el perfil de alguien Y de repente dicen, quiero ver la foto más grande No los deja ¿Por qué? Porque esta precisamente no es una app para ligar Sino para aprender, ¿no? Entonces, sí, son como muy cuidadosos con eso Y eso está padre, ¿no? Porque, por ejemplo, si mucha gente se gusta De que hay pervertidos en internet y demás Pues esta app es exclusivamente para aprender idiomas Sí, entonces también no le vayan a dar como ese mal uso A la app que solo la usen como para buscar su novio Para conseguir un novio o algo Úsenla para que aprendan O si ya están aprendiendo en Corea No les va a servir para que ustedes puedan practicar De hecho, también se pueden hacer llamadas de voz Y también de video, además Ajá, video y de voz Entonces, ya cuando ustedes ya sientan Que pueden llevar una conversación mejor Ya lo pueden hacer, digamos, por... Por audio, claro Que ya te ayuda mucho Exacto, si ya tienes como cierto nivel Y ya tienes cierta confianza Como que dices Bueno, vamos a echarnos una conversación básica por teléfono Y así van a avanzar Y como les dijimos Ustedes pueden decir Ah, pues yo quiero aprender japonés Entonces ustedes pueden buscar Gente que habla japonés Y que está aprendiendo español Para que ustedes puedan aprender japonés Y enseñarles español Creemos que está padre Y como insistimos Lo más padre Es que es gratis además Es como tener maestros online Como a tu disposición gratis Pues todo el tiempo Sí, todo el tiempo Si quieren descargarla Aquí abajo Les vamos a dejar el link a su página Que los va a dirigir Como a las tiendas Para que lo descarguen en su celular Acuérdense que se llama HelloTalk Y está disponible Tanto para Android Como para iOS Avísenos Si les sirve la aplicación Para aprender Pues no solo coreano Como el idioma Que ustedes quieran aprender A lo mejor Quieren aprender italiano O así Pero avísenos Si les sirve la aplicación Y a ver qué tal les gusta Nosotros esperamos Que ya después de un tiempo De usar esta app Pues ya podamos hablar un poco más de coreano Esperamos que les haya gustado el video Bajen la aplicación Y díganos qué tal les gusta O si ya la conocen Si les ha funcionado O qué les parece Y eso es todo por el día de hoy No se olviden de suscribirse al canal Si todavía no lo hacen Y de compartir el video Con todos sus amigos Así es Todos los que quieren aprender idiomas Es importante compartir Así que ya saben Pásenlo todos También recuerden Que estamos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como Double Trouble en Corea También en Twitter Y en Instagram Nos vemos en el próximo video Y suerte a aprender idiomas Esperamos que cumplan todos sus propósitos Y aprender un idioma Es el propósito de este año Mucha suerte también para ustedes Mucha suerte